Hay presidentes olvidados e incluso ignorados en la historia de México y luego está Ignacio Comón Ford, que cualquier logro que haya obtenido en la vida es confundido por el de algún otro presidente o simplemente ni lo topa la población. Originario de Puebla, se incorporó al ejército mexicano para combatir junto con Santana a Anastasia Bustamante en 1832, también defendió el país contra la invasión estadounidense y ocupó distintos cargos públicos. Uno de sus momentos cumbre vino cuando se dirió a la revolución de Ayutla para derrocar la dictadura de Santana, obteniendo la victoria y sustituyendo a Juan Álvarez como presidente a partir del 11 de diciembre de 1855, siendo parte vital de la aplicación de distintas leyes que tenían como objetivo final reformar la vida del país. Promulgó la constitución de 1857 y mantuvo una política conciliadora sin éxito. Aunque fue electo como presidente constitucional en diciembre de ese año, dio un autogolpe de estado adhiriéndose al plan de Tacubaya y quedando desplazado como ejecutivo posteriormente.